Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nacida en una mente, ella pensaba más de ser Era una criatura divina Parecía una fina, una acta de maravilla Yo nací levanto de vista, una escritura viviente Quería todo y profecías, ¿por quién la casaría? No fue encarcelo en cielo, en don a don los castellos Onde el sol da de género, niña no planea Hasta su grita del mar y mor Pero no había falta algo que su corazón Solo una estrella no ha hecho buscar el gran amor Pero no había falta algo que es un ser locuro Que cantamos y uno es que la noche desciende De Dios dan sus poderes Oh, Dios va a ver la noche Baila, canta, todos quieren con ella Baila, goza, todos quieren con ella El día era cajete, ella se quiera en la arena Ven a por sus capas inmensas, su situación es perfecta Y el prensa solarece, ella de moja y no llegando con el que va a la fiesta Baila, canta, todos quieren con ella Pero no había falta algo que es un corazón Solo una estrella no ha hecho buscar el gran amor Pero no había falta algo que ella es un ser locuro Que cantamos, que cantamos y uno Que la noche me entiende, me desaccaran sus poderes ¡Uh, Dios sabe la noche! ¡Uh, Dios sabe la noche! Mírala como brilla, mírala como se mueve Mírales divinas, mírala como baila Mírala como brilla, mírales divinas Sola, 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 sola Sola, sola